Tres arqueros quintanarruenses aseguraron su lugar en la selección nacional de tiro con arco sobre silla de ruedas luego de tener buenos resultados en el preselectivo nacional que se llevó a cabo en Morelia. Se trata de Omar Echeverría, Domingo Santes y Daniela Sánchez, los tres de Playa del Carmen, quienes además clasificaron al torneo panamericano a realizarse en Monterrey en el mes de marzo, donde buscarán su plaza para Tokio 2020. Miguel Herrera, director técnico de la América, recibió un castigo de tres partidos por la comisión disciplinaria debido a que el estratega se refirió con un insulto homofóbico al silbante después del clásico joven. El piojo se perderá los duelos ante Necaxa, Puebla y Atlético San Luis. El gimnasta mexicano Daniel Corral se convirtió en el atleta número 21 hasta el momento para representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de asegurar su pase en el campeonato mundial de gimnasia artística que se disputa en Stuttgart, Alemania. Para Luces del Siglo, Mario Flores.